Hola, muy buenas amigos de GTE, soy el su hermano de nuevo, una semana más aquí con vosotros en la serie antes y después, con un arma que mucha gente ha querido y que con el tiempo ha ido escograndose hacia una versión menos potente e insatisfactoria de la misma. Sí, amigos, hablamos de la escopeta SPAS 12. Estamos en Modern Warfare 2, primera entrega de Call of Duty en la que vemos una de las escopetas más famosas y conocidas no sólo en los videojuegos, amigos, sino también en películas y en la vida real. En Modern Warfare 2, como muchos ya sabréis, las escopetas eran utilizadas como armas secundarias, así que siempre era una buena opción escoger la SPAS 12, por su gran alcance y su gran daño, está claro. Junto con la modelo 1887, fueron tachadas de sobrepotenciadas y es que sigue siendo así, matando a distancias realmente lejanas. Usando cargadores ampliados o balas de punta encamisada, es toda una bestia y sin duda es en Modern Warfare 2 donde da gusto usarla. Su diseño es fiel al original y se convirtió en estrella gracias a Sandy Ravach, un usuario de Xbox que le supo sacar más que jugo a esta estupenda arma. Vámonos ya a Black Ops, el juego de trailer donde volvemos a ver la SPAS 12, esta vez en su versión semiautomática. También conocida como escupidora, por el irrisorio sonido al disparar con ella con silenciador, consiguió llegar bastante alto en la escala de daño, pero el cargador pequeño y un alcance no tan excesivo como Modern Warfare 2 hizo que cayera en bastante desuso a pesar de la gran fama acogida en la de Infinity War. Su diseño se aproxima más a su versión original, que carecía de corredera, y sin duda, aunque solo pudiese usarse como arma primaria, repartía bastantes bajas entre las que lo usaban. Y llegamos a Modern Warfare 3 amigos, una entrega más con nuestras SPAS, y una entrega más en la que decepciona. Hasta un parche lanzado en abril, la SPAS sufría de un daño y alcance tan malos que realmente no valía la pena ni usarlas sin dichas competencias. Después de dicho parche, mejoró bastante, sobre todo al usarla en combinación con daño. De hecho, el accesorio silenciador prácticamente no le quita alcance, y mejora mucho su uso, ya que no salimos en el minimap al dispararla, y junto con la racha de bajas de especialistas se consigue una escopeta de calidad, y que no defrauda tanto como en un principio. En lo que a diseño se refiere, sigue el estilo de la versión de Modern Warfare 2, la versión actual con modo semiautomático y de acción de corredera. Que hayan puesto la versión de disparo de corredera, la hace mucho más elegante, y goza de unas animaciones bastante dinámicas y fluidas, que nos ayudarán a movernos como lagartijas por el mapa para alcanzar a los enemigos a distancias cortas, para que de un solo disparo los abatamos. Como hemos podido ver, en resumen, la SPA 12 ha ido empeorando durante la saga como muchas otras armas que hemos tocado en este antes y después. Hemos visto que con un parche de actualización se pueden lograr milagros, así que nosotros lo único que podemos hacer es apoyarnos en la comunidad de Kalos Ruti y pedir que se haga justicia en cuanto un arma sea tan pero tan descompensada en cuanto a las demás. Hasta aquí nuestro episodio de antes y después con la SPA 12. Si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado todo esto, podéis dejar un like, un favorito que sabéis ayuda un montón, y también recordaros que tengo un canal personal en el cual os vais a poder pasar, os dejará Dani en la descripción el link. Y nada, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo antes y después solo en GTE.